...que demoran los años Allí me encuentro de espalda mirando mis manos Y rosa la flor de papel con sus labios de amor Parece que todo está igual pero algo ha cambiado Algo se queda en el aire y no se ha interpretado Tal vez las pequeñas palabras de un libro cerrado No es solo el aliento del mar como un pedalo blanco Las viejas se brinden así cuando estaba este viento Decían que estaban pensando en nosotros los muertos Hacían tres cruces al aire y vuelvo al silencio Ahora podemos pensar que tal vez será cierto Pero recuerda que el viento es del reino del tiempo Una de las siete llaves de todo lo eterno Él sabe cuando te crees y nos deja el secreto Un ángel despierto en tus ojos y arregla la flor No te係úas, no teGradal la flor